Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a seguir con la carta de Juan y estamos exponiendo un texto en el capítulo número 3 específicamente estamos poniendo la porción del capítulo 3 versículos del 4 al 10 y hay cosas muy importantes que Juan nos está enseñando que creo que nosotros tenemos que tomar el ejemplo y el aprecio para con nuestras propias vidas también en nuestro cristianismo en cada uno de nosotros pero los versículos del 4 al 10 estamos tratando de responder tres preguntas y la primera pregunta hemos respondido mejor pero tenía que ver con qué representa el pecado para Dios hemos respondido a esta pregunta la segunda pregunta estamos dentro de esta respuesta por qué el cristiano verdadero no puede vivir en la práctica del pecado donde nos encontramos y la tercera pregunta que le hacíamos al mismo texto es en cuántos grupos se puede dividir la raza humana y Juan nos da la respuesta también para que podamos responder a esa pregunta a mí me gustaría que tomáramos lectura nuevamente a esta porción de las escrituras y siguiéramos con la segunda pregunta que vamos a tratar de seguir respondiendo con la palabra de Dios dice en el versículo número 4 de la primera carta de Juan capítulo número 3 todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano bueno yo creo que nos encontramos en algo de mucho peso en algo muy importante para que nosotros podamos ver que es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan con respecto a esta porción de las escrituras tratando o deberíamos de estar tratando de responder estas tres preguntas ahora bien dejaros la gravedad del pecado esto ha sido algo bien serio que dice que por un solo pecado el mundo entero se encuentra bajo la condenación o sea no ha sido necesario pecar dos o tres veces en el caso de Adán y Eva o una abundancia de pecado sino que por un solo pecado dice que el mundo entero quedó bajo el juicio de Dios este pecado ha sido algo de un afecto muy grande o ha afectado grandemente a lo que es la santidad de Dios el pecado es aquello por lo cual Cristo murió el pecado es aquello por lo cual el ser humano nace separado de Cristo nace separado de Dios el pecado es aquello que nos destituye según Romanos capítulo 3 versículo número 23 de la mismísima gloria de Dios es decir la palabra en griego significa que no alcanzamos no hay manera en cómo poder alcanzar estar destituido es que nosotros hemos cambiado aquella gloria de Dios por una mentira y sin duda alguna esa mentira tiene que ver o involucra o vincula el origen del pecado eso ha sido algo que hemos expuesto en cuanto a responder a esta primera pregunta pero estamos tratando o estamos respondiendo en cuanto a la palabra de Dios esta segunda pregunta en los versículos del 6 al 9 ¿por qué el cristiano verdadero no puede vivir en la práctica del pecado? y esto pudiera ser un poco complejo pudiéramos cerrar o pensar que lo que nos está enseñando lo que estamos preguntando es si el cristiano puede o no puede pecar no es lo que nos está enseñando la Biblia tampoco es lo que nosotros yo creo que también tenemos bien claro nosotros sabemos verdad que no somos hombres infalibles o perfectos en cuanto a la carne tenemos una herencia de carne nosotros tenemos todavía un cuerpo de carne que no ha sido redimido en su totalidad nuestra alma nuestro espíritu ha sido redimido comprado por la sangre de Jesucristo pero según primera tesalonicencia capítulo 5 versículo número 23 el cuerpo aún no pero el cuerpo tiene que ser redimido y porque el cuerpo no ha sido redimido tú y yo estamos sujetos todavía a pasiones que tienen que ver con los deseos carnales no hay nadie aquí entre nosotros que pudiera decir que ya no peca nunca más o lo hay no lo hay estamos hablando de los cristianos no lo hay ahora lo que Juan nos está enseñando que el cristiano verdadero y esto es creo lo relevante y lo que lo que estamos tratando de exponer lo más claramente posible el cristiano verdadero no vive en esa continuidad o en ese hábito que es lo que significa la palabra práctica en griego esa manera o ese estilo que antes teníamos de conocer a Cristo cada uno de nosotros los que somos cristianos en este día en este tiempo antes de conocer a Cristo vivíamos en una manera donde el pecado no nos importaba es más el pecado tenía señoría sobre nuestras vidas el pecado tenía poder sobre nuestras vidas y nuestras vidas según Hebreos capítulo 2 versículo 4 y 14 y 15 estaba bajo ese dominio estamos bajo ese imperio de esclavitud de la muerte a consecuencia del pecado en nuestras vidas éramos esclavos éramos como nos enseña Pablo a los Efesios en el capítulo número 2 hijos de ira hijos de desobediencia o hijos de desobediencia estamos muertos en delitos y pecados pero lo que Cristo ha hecho en ti en mí cuando nosotros hemos creído el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz eso ha sido algo grandioso poderoso yo creo que vimos unos tiempos donde tenemos que hacer mucho énfasis en cuanto al nuevo nacimiento también porque muchas de las veces hablamos del nuevo nacimiento suceso que es algo normal mira yo creo que no hay milagro más grande yo creo que estamos de acuerdo todo en lo que ocurre en ese nuevo nacimiento lo que ocurre cuando una persona ha nacido de nuevo no hay milagro más grande que podamos ver o experimentar en nuestras propias vidas en cuanto a lo individual que el nuevo nacimiento por eso la Biblia es muy enfática cuando dice que el que ha nacido de nuevo ya no practica más el pecado pero no es porque nosotros tengamos la capacidad o las fuerzas para no vivir pecando sino porque vamos a desear no pecar vamos a tener temor a Dios vamos a sentir dolor por pecar contra Dios no es lo que vamos a hacer como estilo de vida vamos a pecar si lamentablemente y tristemente si esa es una gran verdad a diferencia de que tú y yo no buscamos más pecar ya no vivimos no estamos viviendo en esa manera continua de pecar contra Dios sin que nada nos importe el pecado ahora trae unas consecuencias trae un dolor trae un contristar en nuestros corazones y esto es lo que Juan estás poniendo como algo notorio que resalte para que tú y yo tengamos claridad en cuanto al poder de Dios sobre nuestra vida cuando hemos nacido de nuevo bueno cuando hemos nacido de nuevo el Espíritu Santo mora en ti en mí te imaginas nosotros somos templo del Espíritu Santo y esto a veces lo tenemos como algo ayer creo que estamos hablando necesitamos tener la enseñanza en nuestros días y en los devocionales estuvimos hablando de compartir sobre el Espíritu Santo sigo diciendo que es un gran desconocido entre nosotros y se predica muy poco nosotros tenemos que enseñar sobre la persona del Espíritu Santo mensaje cristo-céntrico sí es que el Espíritu Santo va a glorificar al Padre no va a hablar nada por su propia cuenta va a glorificar a Cristo pero necesitamos centrarnos en que vivimos en un tiempo en la dispensación de la era de la gracia pero en cuanto a la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a morar en la vida de un hombre o una mujer que se arrepiente y cree en Cristo es ahí cuando dice que nunca más estará como solo él no nos ha dejado huérfano imagínate de verdad tú y yo como cristianos no estamos huérfanos esto nos tiene que animar dice que él estará todos los días con nosotros ¿hasta cuándo? ¿hasta el fin? hasta el fin del mundo solo que nos está enseñando que la vida de la persona del Espíritu Santo mora en ti en mí ¿para qué? bueno para que nos guíe para que nos enseñe para que nos recuerde para que nos consuele para que nos instruya para que nos traiga entendimiento en cuanto a la palabra de Dios esto debe ser algo que nos conforte y que anhelemos entonces a veces tratar de exponer o de dar respuesta a esta segunda pregunta es necesario que apreciemos en primer lugar que no estamos solos lo que vamos a enfrentar lo que vamos a vivir lo que vamos a tener como momentos difíciles en nuestras vidas y áreas de tentaciones en nuestras vidas y aun cuando sucumbimos o entramos en la tentación no lo vamos a hacer solos él está con nosotros y esto nunca nos consolará a pecar todo lo contrario esto nos animará siempre a no a no pecar nos infundirá temor para que no pequemos bueno bajo esa sombrilla el apóstol Juan está enseñando este tipo de característica de lo que nosotros deberíamos de tener entendido para que sepamos la verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios ahora nosotros estuvimos respondiendo esta segunda pregunta o parte de ello quedamos en el versículo creo que fue en el versículo número 6 pero una de las cosas importantes que estuvimos viendo que nos enseña aquí la palabra de Dios en cuanto al versículo número 6 el 4-5 respondimos dice que todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido expusimos esto también pero ahora Juan dice hijos míos dice que nadie os os engaña y sigue diciendo en el mismo versículo en el versículo número 7 el que practica la justicia es justo así como él es es justo pero dentro del contexto lo que venimos viendo para Juan es algo importante este aliento esta advertencia esta exhortación este ánimo en cuanto a no ser engañados y el engaño es algo que está muy latente muy cercano a nuestros días creo en lo personal que estamos viviendo unos tiempos muy específicos muy concretos personalmente creo que como nunca y por lo que podemos ver y por lo que podemos apreciar la venida de Cristo está cerca 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 antes podíamos pensar de que habrá años ¿verdad? para que Cristo regrese uno puede ver las cosas que están aconteciendo y anoche antes de anoche con con Marcela y con Rúa hablamos un rato esto tarde sobre este punto yo le decía a Rúa va de cosas en tu generación que nosotros mismos pensamos que tú no ibas a ver le hablamos también de la generación de Josué Josué mismo él va a ver cosas que tú no vas a ver digo pero las cosas que tú vas a ver con recién 20 años que va a ser tú estás en un punto ahora mismo crítico con esa edad en cuanto a tu generación de lo que tus ojos van a ver en cuanto a a la manera en como el diablo se está manifestando es increíble nosotros muchas veces estamos dormidos de lo que está ocurriendo pero es importante que estemos con nuestras lámparas encendidas es importante que estemos atentos a lo que nos está presentando esta sociedad dirigido por un príncipe de mentira manipulado por el por el dios de este siglo pero si tú y yo no estamos atentos con la palabra de Dios con nuestras lámparas encendidas nosotros vamos a estar muy perdidos de lo que en verdad está aconteciendo pero los pasos agigantados y hemos dicho en muchas otras ocasiones en cuanto a lo que está sucediendo hoy siempre ha ocurrido sí pero los pasos agigantados en cuanto al anuncio de la venida de Cristo por lo que se va cumpliendo de lo que la Biblia ha enseñado en cuanto a la perversidad a la maldad a todo ese aspecto o aspecto del auge de la manifestación de como el pecado está ante nuestros ojos en una manera tremenda el rechazo a Cristo la distorsión de la verdad los falsos mensajes todo eso tiene que ver con el anuncio del regreso de Cristo pero aún nosotros los que estamos ya en los 50 o los que están en un poco más nosotros vamos a ver y presenciar cosas que quizás en otros años hemos podido llegar a pensar que no las vamos a ver he estado pasando unos videos que me pasaron de cosas que te pueden dejar un poco perdido pero videos que tienen que ver con realidades que están ocurriendo en ciertos países y aquí también en España cosas que tú dices cómo es posible que esto pueda estar aconteciendo y el mundo respalde este tipo de acciones de vivencias vivimos ahora un tiempo muy delicado también con esta ideología de género que se está enseñando y que la sociedad está intentando de transmitir como algo bueno y la verdad es que lo único que está mostrando es que el hombre está tocando distorsionando violando los principios de Dios es increíble estuve ahora en estos días cuando estuvimos ahora de vacaciones leyendo un libro en cuanto a este tema tiene que ver mucho con medicina pero me gusta porque es algo que está amparado por la Biblia y está hablando de este tipo de principio con el hombre y con la mujer estuvimos viendo en estos días también con Marcelo un estudio en cuanto a esto y por qué porque estos son los temas que están siendo destacables en nuestros días ahora tú y yo sabemos cuando alguien nos dice qué significa la ideología de género sabemos de lo que se está hablando porque deberíamos de saberlo porque esto es lo que la sociedad está transmitiendo como algo positivo un idealismo que no proviene de Dios ni de sus principios sino que proviene de ideas de hombres que están contra la verdad implantando de que cada quien la edad que tenga no importa él puede decidir lo que quiere cuando quiera escuchaba en este en el estudio en el libro leyendo de que no se le permite a un niño con seis años votar pero hoy en día un niño con seis años él puede decidir qué tipo de sexo tiene o si puede ser o quiere ser un hombre o una mujer es curioso y tú puedes decir bueno hemos escuchado muchas veces de esto esto está tan cercano y se está proliferando de una manera tan grande que si tú y yo dormimos no vamos a saber de qué trata la historia de tus días y mis días es ahí en este contexto que Juan también enseña en sus días dentro del mundo de los gnósticos pero es ahí donde dice cuidado tenemos que tener cuidado ¿verdad? dice que nadie os os engaña tenemos que recordar y todos sabemos que el diablo es el príncipe de la mentira él es el maestro el diseñador del engaño él es el profesional del engaño y si tú y yo no estamos firmes en la palabra si tú y yo no estamos viviendo ese tiempo de intimidad como siempre recalcamos mucho porque creo que no existe un cristianismo sin esa intimidad con Dios cuando menos es algo impensable por lo que la propia palabra nos enseña si tú y yo no vivimos en ese deseo continuo de que Dios nos enseñe nos aclare nos alumbre nos rebele traiga con claridad la voluntad suya para con nosotros en nuestros días y si no estamos frente a la palabra de Dios y Dios enseñándonos y trayendo claridad a nuestros ojos espirituales vamos a estar muy perdidos de verdad pero necesitamos debemos de saber lo que la Biblia nos enseña para poder confrontar refutar las artimañas del enemigo es Pablo quien dice a los efecios que no ignoremos sus maquinaciones sus estrategias cada engaño tiene una estrategia diseñada por el mismo diablo no es cada engaño que el diablo te presenta a ti a mi tiene un diseño tiene un tiempo de preparación tiene una estrategia un tiempo con funciones con origen con un fin a que tú y yo caigamos se toma su tiempo en cuanto a la preparación de cómo te presenta a ti a mi el engaño no es al azar por eso está hablando que no ignoremos sus maquinaciones y esta palabra tiene que ver con un tiempo con una estrategia con una manipulación con un maquinar hay un plan y un desarrollo organizado por el mismo quien está orquestando el engaño para ti para mí y si tú y yo no vemos lo que nos enseña la biblia fácilmente pudiéramos estar ignorando ese tipo de engaño que pudiéramos estar viviendo muy cercanos cada uno de nosotros pero Juan dice en el versículo número 7 hijo mío dice que nadie os os engaña para Juan era algo importante ahora aquí el engaño tiene que ver con errores doctrinales Juan está hablando dentro de un contexto escribiendo aquí a los gnósticos en cuanto a falsas enseñanzas o herejías entonces lo que Juan está diciendo es tener cuidado que nadie traiga una enseñanza que en verdad no proceda de lo que tú y yo tenemos escrito que no prestemos nuestros oídos aquellas cosas que no tienen su origen en la escritura ahora como tú y yo vamos a saber si lo que estamos oyendo proviene de Dios o no proviene de Dios y solamente hay una manera y es conocer la palabra recuerda lo que habla en cuanto a a la manera profética de que Cristo sería el mayor profeta que Moisés en Deuteronomio capítulo número 18 cuando se dice se pregunta cómo nosotros conoceremos lo que Dios nos ha hablado está hablando que el profeta que profetice o diga algo y se cumple es un verdadero profeta pero dentro del contexto dice que el profeta que anuncia algo y no se cumple es un falso profeta entonces la pregunta la siguiente que se hace en ese capítulo cómo nosotros conoceremos lo que Dios no ha hablado pues solamente sabiendo lo que Dios habló no hay otra manera no hay ninguna otra manera en que tú y yo sepamos lo que Dios nunca habló a menos que sepamos todo lo que nos habló y este es un punto importante porque esto nos dirige nos anima a meternos en las escrituras saber qué es lo que Dios nos ha hablado bueno tú y yo tenemos la garantía que lo que Dios nos ha hablado se encuentra en estos 66 libros y nada 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 fuera de estos 66 libros nos lo ha hablado Dios así que muchas cosas que pudiéramos pensar que Dios nos habló pero en un resumen de 66 libros solamente tenemos lo que Dios nos habló la palabra infalible la palabra inerrante autoritativa la suficiencia de las escrituras aquí lo encontramos entonces mira si he reducido esta pregunta solamente sabiendo lo que Dios nos ha hablado dirigiéndonos al contexto de los 66 libros tú y yo sabremos lo que nunca nos habló así que si tú y yo queremos saber cuando alguien nos dice algo si en verdad viene de Dios o no viene de Dios es sabiendo siempre lo que Dios nos habló y eso toma su tiempo y eso tiene que tener su dedicación y eso es algo continuo de manera continua tenemos que estar acudiendo a las escrituras eso es algo que no nos puede faltar y Juan dentro de ese contexto está hablando de que nadie os engañe en cuanto a doctrinas que no provengan de la palabra errores doctrinales ahora la palabra que se está usando ahí en cuanto al engaño es la palabra dolos en el griego y lo que significa es aquello que se usaba para carnada es una palabra que se usa mucho en el griego en cuanto a ese tipo de de truco de trampa para hacer caer a alguien o para cazar o para pescar es una palabra muy peculiar porque lo que nos está enseñando es que tú y yo debemos saber lo que tenemos frente a nuestros ojos el engaño es ser algo que tú y yo pudiéramos apetecer o se nos sea apetecible o que tenga buena vista o que luzca muy bien pero sin embargo el fin de aquello es que tú y yo caigamos en la trampa o seamos pescados por alguien y sin duda alguna reiteramos es por el mismo diablo pero Juan está haciendo aquí este énfasis en cuanto al engaño como un error que tiene que ver con la doctrina fuera de su verdad o de su contexto Pablo es quien escribe a Tito en el capítulo número 2 después de primera segunda de Timoteo y antes de Filemón nos encontramos con Tito capítulo número 2 versículo número 1 pero en cuanto a ti Pablo aquí escribiendo a Tito dice enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina en la reina de 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 la reina pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina la misma cosa el mismo pensamiento como nosotros podemos hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina si nosotros no conocemos la doctrina es imposible ¿verdad? hablar lo que está de acuerdo a algo necesariamente debemos conocer aquello para que posteriormente lo que hablemos esté de acorde con lo que hemos conocido eso es lo que Pablo está enseñando aquí a Tito ahora esta palabra engaño aparece también como la palabra planao que lo que significa es descarriarse desviarse extraviarse lo cual tiene la cavidad de que tú y yo podamos estar yendo por un sendero muy correcto por un buen camino pero si tú y yo no estamos atentos o despiertos nosotros estamos prestos a ser engañados o ser descarriados o extraviados en cuanto a doctrinas y si tú y yo tenemos un hueco en tu corazón o en mi corazón donde es engañado aquella doctrina entrará como algo verdadero pero no debemos dejar de ver que es algo engañoso y a Juan le preocupa porque lo que se está enseñando en sus días eran puntos muy importantes tocante a la divinidad y a la humanidad de Cristo reiteramos nuevamente hoy en día en el siglo XXI muchos cristianos no tienen claridad en cuanto al 100% Dios y 100% hombre hablaba esta tarde ante con Juan sobre esto porque él está estudiando este punto doctrinal y es algo muy importante si tú y yo no conocemos la divinidad de Jesucristo y conocemos la humanidad de Cristo y entendemos y aceptamos que ambos llamado la unión hipostática es hipostática indivisible y creo que hace falta volver a reiterar cuando Cristo muere es 100% hombre y Cristo muere Dios muere muere porque la humanidad de Cristo no se puede separar de la de Dios y si tú no crees esto no puedes nunca ser salvo así de claro aunque creas que eres salvo no entiendes esta gran verdad de que Cristo murió entonces tendríamos que decir que lo que Pablo presenta a los corintios en el capítulo 15 primera carta dice Cristo murió ¿quién es Cristo? es Dios ¿no esto es una alegoría? no esto no es ninguna alegoría Cristo murió por nuestros pecados y mira lo que dice conforme a las escrituras y luego dice Cristo resucitó o sea la resurrección es una evidencia de que había muerto no hay ningún problema donde quiera que vayamos a toda la doctrina bíblica tenemos que reconocer esta gran verdad y he hablado con cristianos de tiempo muy buenos cristianos y no entienden esto ¿sabes por qué? yo tampoco lo puedo entender ni lo entendía porque no se trata de algo que nosotros tengamos que entender en nuestras mentes tú necesitas que esto te lo revele el Espíritu Santo hay cosas que no se pueden entender con una mente natural inclusive nosotros como cristianos ya siendo espirituales hay cosas que no se nos son reveladas por el Espíritu pero recuerda que lo que Pablo presenta en primera carta Corintios capítulo 2 del 14 en adelante nos está mostrando en cuanto al hombre espiritual dice que es el que acomoda lo espiritual a donde eso tiene que entrar en un lugar que se llama el Espíritu pero proviene del Espíritu lo espiritual debe de acomodarse a donde y hablar de la muerte de Cristo es espiritual y tiene que ser afectado en una mente espiritual dice Pablo a los Corintios que tú y yo tenemos la mente de quien de Cristo eso es lo que nos ha dado Dios a cada uno de los cristianos ahora Pablo también enseña a los Efesios capítulo 4 versículo número 23 nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestras de nuestras mentes hay un ejercicio que llevar a cabo pero ante esta gran amenaza de lo que estaban presentando tanto los gnósticos en aquellos días que eran personas que eran los bocetistas y los cerintos uno negaba la humanidad de Cristo el otro negaba la divinidad es en ese contexto donde Juan dice que nadie se engaña tú en este día pudieras estar engañado también si no creemos ciertos principios bíblicos que la iglesia defendió por siempre y tuvo como herejía cada quien que decía que quien muere en la cruz no era Dios eso es lo que presentó el diablo como una artimaña y llegó o llegó a ser el efecto en muchos algunos en este día pudieran tener este conflicto Cristo muere en la cruz siendo 100% Dios no 99.9% no Cristo muere en la cruz siendo 100% Dios y Cristo muere en la cruz siendo 100% hombre si tú tratas de separar eso está en un conflicto herético y no es una sana doctrina no se puede separar cuando Dios vino en carne cuando Dios se hizo carne la naturaleza de carne que él tomó en ese momento es por toda la eternidad Cristo ha resucitado se ha sentado a la diestra del Padre y Cristo el Cristo glorificado a su diestra tiene un cuerpo glorificado y eso no lo había tenido nunca por toda la eternidad lo que significa que cuando él se hizo hombre nunca por toda la eternidad siendo Dios dejará de tener ese cuerpo humano glorificado imagínate si es tan importante lo que lo que nos enseña en cuanto a la a la unión entre Dios y el hombre el Dios hombre Dios nos hizo hombre para dejar ese cuerpo los gnósticos enseñaban esto hoy hay mentes en nuestro tiempo dentro de la iglesia que creen esta hergía que no tienen claridad de esta enseñanza y sin esta enseñanza que muchos la podemos tener es muy clara amén pero también sé que hay otros que no y que llevan tiempo entonces uno debe de robar a Dios Señor alumbra los ojos de mi entendimiento revelame esta gran verdad doctrinal porque estoy negando que quien muere en esa cruz se llama Jesucristo estoy negando que tú siendo el Dios eterno tu hijo eterno moriste literalmente por tres días y resucitaste entre los muertos ¿de dónde dice que resucitó? de entre los muertos y la Biblia resalta esto de una manera enfática para que tú y yo lo entendamos ¿murió y resucitó? alguien que resucita sin lugar a duda volvemos a reiterar ¿saben qué? muere y es esto muy importante porque lo que nos está enseñando es que es imposible de separar la humanidad de Cristo en cuanto a su humanidad con su divinidad y dentro de ese contexto volvemos a reiterar es lo que Juan dice que nadie se engañe porque hay personas que pudieran estar enseñando esta doctrina errónea u otras y cómo vamos a saber lo que Dios nunca habló cuando sabemos lo que Dios nos habló entonces Juan nos está enseñando la verdad por eso Pablo dice a Timoteo o a Tito perdón pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina Pablo los Efesios también escribe este principio capítulo 4 versículo número 13 y versículo número 14 15 16 versículo 4 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿para qué? para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor versículo número 14 para que ya no seáis o no seamos niños sacudidos o hay otra palabra creo que la la reina Valeria dice fluctuantes ¿no? es un término marítimo en el griego la palabra es un término donde uno es movido o sacudido por las olas lo que lo que lo que tenemos en mente aquí lo que Pablo tiene en mente mejor dicho es ya no se ha llevado por doquier viento ¿de qué? de doctrina y para que tú y yo no seamos por doquier viento de doctrina o no ser arrastrados del error o por el error tú y yo tenemos que estar fundamentados sobre la verdad de la palabra de Dios por eso enfatiza aquí el apóstol Pablo para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error mire lo que dice sino que hablando la verdad en amor crezcamos hablando la verdad conociendo la verdad siendo edificados a través de la verdad cada uno de nosotros Pedro también nos enseña en la segunda carta de Pedro capítulo número 3 versículo número 16 y aquí el apóstol Pedro en esta última epístola suya dice así mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición por tanto amados sabiendo esto de antemano dice estad en guardia no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis caigáis de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén nuevamente nos enseña cómo combatir el engaño en cuanto al frente de la distorsión de la exposición de la palabra en cuanto al frente del engaño que tú y yo pudiéramos tener nosotros mismos podemos ser engañados el otro día estuvimos hablando del autoengaño no es un engaño que viene de afuera es un engaño que habita adentro en mí yo puedo ser engañado y no necesariamente tiene que ser por alguien yo puedo ser engañado por mí mismo una mala comprensión de las escrituras un punto errado sobre fundamentos bíblicos pudiera afectarme bastante en mi cristianismo y lo que nos está enseñando aquí Pedro cómo contrarresta el cristiano este tipo de engaño antes bien dice creced en qué en la gracia en el conocimiento verdadero de Jesucristo entre tanto nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento verdadero de Jesucristo nosotros seremos menos propensos a ser engañados porque estaremos más firme en aquella verdad de Jesucristo y no estaremos firmes sobre nuestros principios o nuestros pensamientos o nuestras ideas sino que tendremos convicciones y las estableceremos como pilares sólidos de nuestro cristianismo o de nuestro cristianismo pero nosotros encontramos en reiteradas veces donde el mismo apóstol Pablo y el apóstol Pedro habla sobre este o sobre esta alerta a cristianos a la iglesia a nosotros y me gustaría que viéramos de manera rápida cuanto menos solamente leer los versículos lo que Pablo enseña a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 3 porque es una enseñanza importante la del engaño y dentro del contexto de lo que nos toca estudiar en esta posición de estos versículos este es un fragmento importante es una porción es una palabra clave que Juan está aquí usando en cuanto a cómo la iglesia debe de guardarse no ser engañada porque precisamente lo que estaban viviendo en estos tiempos era el engaño y Pablo dice también a Timoteo en su primera carta capítulo número 3 versículo número 7 o primera de Timoteo capítulo número 3 no capítulo número 1 primero de Timoteo versículo 3 dice como te rogué hablando aquí a Timoteo al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso dice para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas versículo número 4 ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia de una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas es decir que nosotros vemos el propósito por el cual Pablo dice que ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso para que no se enseñara dice diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas que no provenían de la palabra para que no prestaran atención dice a mitos y esta es una palabra también que tiene que ver con con fábula con cuentos la palabra fábula en el griego que es la palabra mutos que viene de mitos donde sacamos nosotros la palabra un mito es un cuento es decir que nosotros traduciéndolo al castellano lo que significa es cosas sin sentido sin fundamentos también significa tradiciones ahora imagínate a nuestros días nosotros pudiéramos tener muchos mitos que van ligados a tradiciones nuestras de nuestros padres y a cuentos lo que Pablo está enseñando es que esos cuentos que tú y yo nos reímos de tales cosas o ciertas tradiciones pudieran tomar lugar en algunos corazones o pudiera estar dando lugar todavía en algunos corazones a ciertos mitos o tradiciones bueno Pablo se lo decía también aquí a Timoteo para que tuviera presente esto dentro de una iglesia que si hay algunos que vendrán estarán hablando que no saben ni de lo que hablan pero estarán hablando y Pablo está diciendo tú tienes que tener cuidado de esto Timoteo este es el propósito por el que yo te robé que te quedase en esta iglesia para que fuera un hombre que guardara estos principios y enseñaras a la iglesia que estuvieran pendientes y alertas hemos leído del 3 al 7 pero la segunda carta de Timoteo también capítulo 4 versículo número 3 y 4 dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que tenía mezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán dice sus oídos de la verdad y se volverán a qué a mitos a fábulas a tradiciones a cuentos a ideología de lo que hoy en día estamos viviendo o se está enseñando no tiene ningún peso sabe que la palabra mito en griego es lo que hemos dicho es sin fundamento hay cosas que se están presentando sin ningún fundamento bíblico totalmente distorsionadas no encontradas dentro de la palabra de Dios Tito también dice en su carta Pablo escribiendo a Tito volvemos a Tito un poco más adelante capítulo número 1 versículos 3 y 14 este testimonio es verdadero por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe no prestando atención a mitos judaicos o tradiciones judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de qué de la verdad así que el mito tiene una función tiene un poder tiene un engaño desde que tales mitos eso estaba también llevando a apartarse a hombres de la verdad ahora seguramente que tú y yo no tenemos el problema de tradiciones judaicas pero tenemos muchas tradiciones ideas esto pudiera estar apartándonos del verdadero concepto que Dios nos está enseñando que tiene su palabra por eso Pablo dentro de este contexto le dice a Tito también de que sean sanos en qué la fe una fe sana una fe saludable es una fe que imparte Dios a través de su palabra es creída y vivida no hay otra manera de poder tener una fe sana es creída y es vivida y Pablo está dando aquí a Tito ciertos consejos en cuanto a estos principios por último un versículo aquí en cuanto a este punto que estamos tocando en segunda de Pedro capítulo número 1 en el versículo número 16 porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos que dice fábulas aquí en las Américas ingeniosamente inventadas entonces el mito o la fábula o el cuento puede ser algo que se invente y se exponga como una verdad donde no tiene un fundamento bíblico es un invento de la mente humana y la mente humana es manipuladora y lo único que hace es transmitir engaños aquello que tú y yo podemos rendir rendirnos y tener un pleno crédito a lo que nos enseña la palabra es algo fiable solamente lo que la palabra nos enseña cuando nosotros lo creemos y lo vivimos es una fe sana saludable pero aquí habla de inventos cosas que nos corresponden a la verdad de Dios porque nunca nos la enseñó la palabra y es lo que Juan está enseñando y es lo que Pedro dice aquí porque cuando nos dimos a conocer el poder y el nuestro Señor Jesucristo no seguimos cualquier pensamiento no seguimos a una tradición no seguimos a una fábula no fue un mito fue con fundamento con verdad con solidez fue por supuesto con la revelación del Espíritu Santo no fue algo ingeniado por el hombre o inventado sino que fuimos testigos oculares dice de su majestad porque Pedro era un testigo presencial en cuanto a esa transformación que también hubo de Jesucristo fue también con Pedro fue Jacobo y fue fue Juan en el monte de la transfiguración hablándonos tocante también el regreso de Cristo ellos pudieron ver y Pedro era un testigo cuando Cristo no solamente murió sino cuando Cristo ascendió resucitado fue ascendido a la diestra del Padre pero en esa ascensión nos habla el libro de los hechos también estuvieron como testigos presenciales él pudo escuchar también aquella voz del cielo a quien tenía que oír él enseña bien claramente en su segunda carta también en el capítulo número uno nos está enseñando también que él tuvo esta revelación él fue un testigo directo por eso es que tuvieron también o tenemos también nosotros la palabra profética más más segura nos habla de estar atentos hasta el regreso de Cristo pero versículos precedentes dice también en el capítulo número uno eso está en el 19 pero dice en el versículo número 16 que hemos leído 17 dice porque o pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre la majestuosa gloria le hizo esta declaración este es mi hijo amado en quien me ha complacido y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estamos con él en el monte santo por eso es que Pedro sigue diciendo tenemos entonces la palabra profética la más segura no tenemos un mito no tenemos una tradición no tenemos una idea un concepto de hombres no tenemos lo que Dios ha querido que tengamos y usó aquellos santos hombres de Dios que fueron fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribiera lo que tú y yo tenemos ellos fueron guiados dirigidos por el Espíritu Santo y tenemos que tener la credibilidad que lo que encontramos en la palabra es lo que Dios mandó que se escribiera y eso es lo que transforma nuestras vidas esa credibilidad autoritativa a su palabra ese rendimiento a su fiabilidad a su inerrancia a esa palabra perfecta que ha transformado y sigue transformando nuestras vidas y volviendo aquí a Juan es lo que dice y por eso es muy muy importante lo que Juan dice que nadie se engaña claro los gnósticos estaban enseñando que bueno que la materia era mala el Espíritu no así que cuando uno pecaba lo que pecaba era que el cuerpo ellos estaban transmitiendo este tipo de enseñanza Jesús no podía ser Dios distorsionaba la persona de Jesús de Cristo no creían en la muerte de Cristo por supuesto y que Cristo era muy santo para poder morir aquellos que creían en Él bueno lo que Juan está contrarrestando estas enseñanzas y en muchas o de muchas maneras nosotros estamos viendo que Juan está presentando la verdad doctrinal de Jesucristo para que esto fuese algo creído transformador en sus propias vidas y por supuesto como legado a nosotros y a nuestra vida para que estemos firmes también en estos principios de la verdad Jesucristo mismo en Mateo 24 enseñó sobre este peligro cuando está hablando de las señales antes del fin en el versículo número cuatro y directamente y de una manera muy reducida dice en el versículo número cuatro que respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engaña nadie es nadie tenemos que tener cuidado tenemos que mirar tenemos que estar atentos de que no seamos engañados por nada ni por nadie Lucas 21 8 dice mirad que no seáis engañados porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca dice no dice la iglesia de las américa no le sigáis no lo creáis esto es lo que Juan está tratando aquí de de exponer esto es lo que nos está enseñando el versículo número 7 dice el que practica la justicia enseñándonos también dice el que practica la justicia es justo así como él es es justo ya Juan ha refutado a estos falsos maestros estas falsas doctrinas estos engaños que se habían introducido dentro de la iglesia hemos visto con anterioridad dentro de la primera carta de Juan en el capítulo número uno en el versículo número ocho dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ese es un principio también de engaño hay cierto tipo de engaño que puede estar en ti y en mí si tú y yo decimos que no tenemos pecado dice que nos estamos que engañando ahora mira nadie ha venido a engañarnos tú y yo pudiéramos tener una conclusión errónea y lo que Juan presenta aquí es esta verdad ellos enseñaban que no había pecado que lo que peca es la carne la materia es muy mala el espíritu del alma es tan bueno que no puede pecar así que vamos a culpar solamente a la carne bueno si decimos y creemos que es como presentamos el primer capítulo que no tenemos pecado bueno nos engañamos y dice más todavía la verdad no está porque la verdad muestra que pecamos la verdad nos muestra que somos pecadores la verdad nos muestra que estamos destituidos de la gloria de Dios la verdad nos muestra que necesitamos a un salvador que se llama Jesucristo la verdad nos liberta nos hace libres pero Juan tiene que presentar esto como grandes verdades capítulo 2 versículo 26 dice también en la primera carta lo leo yo os he escrito esta cosa respecto a los que están tratando de engañaros o lo que os engaña según la versión me gusta como dice la Biblia de las Américas porque dice que hay personas que están tratando hay sistemas que está tratando el sistema de este mundo está tratando continuamente de traer engaño a nuestras vidas de muchas maneras podemos ser engañados primera de Juan capítulo 3 versículo número 7 es donde estamos hijos míos que nadie se engañe el que practica la justicia es justo así como él es y aquí justicia dijimos que es un sinónimo de santidad el que practica la verdad el que practica la justicia ahora dijimos que la palabra práctica tanto para pecado o en este caso para justicia tiene que ver con manera de vivir continua y Juan dice no el que practica la justicia el que hace justicia el que vive haciendo lo que corresponde al carácter de Cristo el que vive obedeciendo la palabra de Dios es justo pero mira lo que dice como él es justo hablándonos de Cristo así que el cristiano es aquel que practica no el pecado sino que practica la justicia y practicar la justicia significa ir tras la pisada de Jesucristo caminar como él anduvo vivir como él vivió pensar lo que él pensó hacer lo que él hizo él nos ha dejado ejemplos para que nosotros sigamos sus sus pisadas pero nota como dice el que practica o el que hace el cristianismo no es lo bueno o lo bien que tú y yo sabemos hablar no el cristianismo es aquello que tú y yo vamos a hacer no es que no tenga que ver con hablar hay que hablar hay que predicar pero pudiéramos hablar o predicar muy bien y no estar haciendo o practicando justicia y Juan dice el que hace no ya el que habla aunque hemos hablado que es importante Pablo dijo a Tito tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina pero Juan va más ahí es el que hace justicia la Biblia misma nos enseña que los que hacen o cumplen sus mandamientos o practican la verdad son hombres bienaventurados el poder hacer o practicar el poder vivir lo que Dios nos enseña en su palabra dice en primera de Juan capítulo 2 versículo número 6 el que dice que permanece en él debe de andar entonces como él anduvo hay un requerimiento de lo que decimos el que dice que permanece eso es fácil eso podemos decirlo todos la prueba cuál es que andemos como él anduvo que hagamos lo que él hizo que enseñemos lo que él enseñó y por último primera de Pedro capítulo 2 Pedro tiene esto presente también en su carta escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos y en medio de esa persecución en medio de días muy difíciles en medio de un imperio romano donde estaba matando a cristianos dice Pedro en el versículo número 21 del capítulo número 2 de la primera carta porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por nosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus sus pisadas entonces acabando el versículo de este número 7 leyéndolo en cuanto a lo que hemos puesto hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo cosas importantes a recordar a tener cuidado con el engaño debemos de tener mucho cuidado volvemos a enterrar no solamente el engaño que viene de afuera sino el engaño que pudiera haber dentro de cada uno de nosotros pudiéramos estar viviendo cierto tipo de engaños en nuestro cristianismo en nuestras vidas no ser capaces de poder ver o discernir lo que hay dentro de nosotros porque eso ha sido bien aceptado ha sido bien tapado ha sido bien acomodado no es placentero pero es un engaño no deja de ser un engaño y una de las cosas que Juan también enseña en su primera carta también en el capítulo número 2 es que dice que ninguna mentira procede de la verdad no viene de la verdad un engaño el origen viene de la mentira del error nunca procede de la verdad porque ninguna mentira dice procede de la verdad si hay un engaño hay una mentira en quienquiera que seamos o quienquiera que estemos aquí si hay un engaño hay una mentira si hay una mentira no tiene nunca un buen fin tiene sus consecuencias si Dios nos permite ver estas mentiras en nuestros días en nuestro tiempo es que a través de su gracia Él nos está enseñando la verdad es lo que hace la luz en el Evangelio de Juan podemos verlo en el capítulo número 3 es el motivo por lo que los hombres que viven en tinieblas dice que no se acercan a la luz para que sus obras no sean expuestas vistas la luz pone en evidencia todos aquellos engaños o mentiras que pudiera cohabitar con nosotros entonces necesitamos que Dios alumbre dice en el Salmo 119 en el versículo número 105 que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino que la palabra de Dios alumbre nuestro caminar nuestra manera de vivir para poder ver la verdad de lo que en verdad estamos viviendo cada uno de nosotros entonces cuidado con el engaño debemos tener cuidado con el engaño y que el que practica la justicia la justicia no solamente se enseña se debe de practicar se debe de vivir se debe de hacer dice que es justo así como él es es justo y con esto pues oramos a Dios y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder discernir lo que nos enseña el versículo número 7 este engaño que Juan cree que Juan es dirigido que Juan ha expuesto que Juan ha escrito bajo la dirección del Espíritu Santo para que tú y yo no solamente expongamos hoy esta palabra sino que la recibamos que la vivamos que la apropiemos en cada uno de nuestros corazones podamos meditar verla observarla detenernos y ver que hay en nuestros corazones hay engaños que Dios nos ayude a ver que es lo que vivimos que es lo que el diablo pudiera haber sembrado en nosotros un pensamiento recordamos un mito una fábula un cuento algo inventado sin fundamento bíblico eso es un engaño un engaño es una mentira una mentira tiene su fruto el fruto nunca será bueno el origen es del mismo diablo es el padre de la mentira de la mentira y de la mentira Gracias.